Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de un clima de tensiones y restricciones, los fieles católicos en Nicaragua se preparan para vivir una Semana Santa 2024 bajo la mirada vigilante y las acciones represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las sombras de la dictadura se ciernen una vez más sobre los templos, donde el acoso policial durante los viacrucis de los viernes de cuaresma se ha convertido en una escena recurrente y desalentadora para los creyentes. Testimonios de feligreses confirman la presencia constante de uniformados y agentes de civil merodeando los alrededores e incluso adentrándose en los recintos sagrados, pretextando mantener el orden. Esta vigilancia intrusiva es solo una faceta más de las arbitrariedades que el gobierno ejerce contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Desde las históricas protestas ciudadanas de abril de 2018, el poder autoritario ha desatado una campaña sistemática de hostigamiento, encarcelamiento y exilio contra obispos, sacerdotes y fieles, marcando un capítulo oscuro en la relación entre el Estado y la religión. La abogada Marta Patricia Molina, quien ha documentado con detalle las agresiones contra la Iglesia en el país, revela cifras alarmantes. Más de 4.800 procesiones han sido prohibidas durante la cuaresma y la Semana Santa, incluyendo eventos tradicionales arraigados en la cultura religiosa nicaragüense. La represión no se limita a la cancelación de eventos, sino que también se manifiesta en la imposición de restricciones de último momento, desencadenando el temor y la incertidumbre entre los líderes religiosos y sus seguidores. Muchas parroquias, acorraladas por la presión del régimen, se ven obligadas a modificar sus prácticas litúrgicas y reducir las manifestaciones públicas de fe, optando por alternativas más discretas como el rezo del rosario o la vigilia de imágenes. Esta creciente interferencia estatal en asuntos eclesiásticos plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la libertad religiosa en Nicaragua y sus implicaciones para el futuro de la fe en un país marcado por la polarización política y la represión institucionalizada. La Semana Santa, que debería ser un tiempo de reflexión y devoción para los nicaragüenses, se ve empañada por las sombras de la opresión y la intolerancia, generando un llamado urgente a la comunidad internacional para que no permanezca indiferente ante estas violaciones a los derechos fundamentales y la libertad de culto. Los feligreses católicos en Nicaragua vivirán la Semana Santa dos mil veinticuatro vigilados y restringidos de participar en muchas de las tradicionales actividades religiosas de las diferentes diócesis del país. Al igual que el año anterior, la mayoría de los templos católicos han sufrido acoso policial durante los viacrucis de cada viernes de cuaresma, y la Semana Santa inicia con más restricciones a las celebraciones religiosas. Feligreses relataron a Confidencial que policías uniformados y otros de civil se pasean en los alrededores de las iglesias y en ocasiones entran a los templos con el supuesto motivo de garantizar el orden. El asedio y la vigilancia policial en los templos católicos es una más de las arbitrariedades del régimen contra la iglesia en casi seis años de crisis política. En un escenario político convulso y marcado por la represión, la excomandante guerrillera y voz destacada de la oposición nicaragüense, Dora María Telles, ha lanzado una acusación contundente contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en vísperas de Semana Santa. Telles denuncia que la sangre de Cristo, símbolo central de la devoción cristiana en esta época sagrada, se encuentra encarcelada por las órdenes dictatoriales que han desatado una ola de represión y persecución contra disidentes políticos y líderes religiosos en el país. Con más de 121 presos políticos en situación de detención arbitraria, incluyendo a destacados miembros de la iglesia católica y activistas por los derechos humanos, Telles señala que la Semana Santa se ve empañada por la sombra de la opresión y la censura. Los viacrucis, una tradición arraigada en la fe católica, son prohibidos y restringidos, evidenciando el control autoritario que Ortega y Murillo ejercen sobre las prácticas religiosas y las libertades civiles en Nicaragua. En su llamado a la resistencia y la solidaridad, Telles insta a cada nicaragüense a tomar acción para liberar a los presos políticos y restaurar la libertad de culto que ha sido vulnerada bajo el yugo dictatorial. Además, la excomandante hace referencia a las tensiones internas dentro del régimen, destacando las purgas y despidos de funcionarios que antes eran considerados leales al poder, como el caso del juez Henry Morales y Octavio Rothschuh, quien pasó de ser un colaborador fiel a enfrentar la misma represión que antes aplicaba a otros. Esta denuncia revela la atmósfera opresiva y volátil que caracteriza al gobierno de Ortega y Murillo, donde la persecución política se extiende incluso a figuras religiosas y a aquellos que desafían el statu quo impuesto por la dictadura. La Semana Santa, lejos de ser un periodo de reflexión y paz, se convierte en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad en medio de las sombras de la represión. Lo que tenemos es purgas y la única manera de enfrentar esas purgas es que haya una solidaridad entre los empleados públicos y haya resistencia a los mecanismos de represión. Cada empleado público, cada empleada pública, tiene en sus manos la posibilidad de alterar los mecanismos de represión que se usan contra los nicaragüenses, que son muchos. Bueno, esta semana es la Semana Santa, esta semana que viene y esta Semana Santa nos encuentra con más de 121 presos políticos, presas políticas y también está en condición de presos políticos, casa por cárcel, la sangre de Cristo. Los viacruces están prohibidos, excepto tal vez dentro de la iglesia o en los alrededores de la iglesia. Los sacerdotes están perentoriados de que no pueden hacer procesiones, están amenazados. En el teatro político centroamericano, la tensión entre Panamá y Nicaragua ha alcanzado un nuevo pico de confrontación, desatando una guerra diplomática que tiene como protagonista al fugitivo y exmandatario panameño Ricardo Martinelli. El respaldo descarado de Daniel Ortega y su régimen dictatorial hacia Martinelli ha encendido las alarmas en Panamá, desencadenando una serie de reclamos y reproches que han colocado a ambos países al borde del conflicto diplomático. La Cancillería panameña ha lanzado una andanada de críticas hacia el gobierno de Nicaragua, denunciando la actitud permisiva que permite a Martinelli utilizar la embajada nicaragüense en la capital panameña como un bastión político para sus intereses partidistas. Esta provocación flagrante, según Panamá, representa una intromisión directa en los asuntos internos del país y una violación a las normas diplomáticas internacionales. El conflicto adquiere aún más matices con la negativa de Panamá a otorgar un salvoconducto a Martinelli para viajar a suelo nicaragüense, argumentando que su condena por blanqueo de capitales es un asunto legal que no puede ser evadido bajo el pretexto de persecución política. Las elecciones generales en Panamá se ven sacudidas por esta controversia, ya que Martinelli, líder del partido realizando metas, ha sido inhabilitado como candidato, a pesar de ser considerado el favorito en las encuestas. El juego político se torna más complejo con los gestos de agradecimiento de Martinelli hacia Ortega por brindarle asilo, mientras las relaciones diplomáticas entre ambos países se tambalean en un equilibrio precario. El gobierno de Panamá acusó al régimen de Daniel Ortega de abierta intromisión en los asuntos internos panameños por permitir que el condenado expresidente Ricardo Martinelli utilice la sede diplomática nicaragüense en Panamá con fines politico-partidistas. En una nueva nota de protesta, Panamá señala al régimen nicaragüense de ser permisivo y se negó a otorgar inmunidad diplomática a la nueva residencia de la embajada nicaragüense en ese país. La dictadura de Ortega respondió acusando a Panamá de violar la Convención sobre el asilo, elevando así la tensión diplomática entre ambos países. Martinelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El expresidente panameño es requerido por la justicia de su país condenado con sentencia firme por delitos de lavado de dinero. En medio del torbellino político que ha marcado la historia reciente de Nicaragua, Jesús Tefel Amador emerge como el nuevo rostro al frente del grupo Hagamos Democracia Nicaragua-Costa Rica, una entidad que ha librado una batalla incansable durante sus 20 años de existencia en defensa de los valores democráticos y la libertad en el país. El traspaso de liderazgo se produce en un momento crucial, donde la persecución política y la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han dejado un rastro de destrucción y exilio para aquellos que se atreven a desafiar el autoritarismo reinante. Luciano García, el saliente presidente, deja un legado marcado por la resistencia y el compromiso con la causa democrática, recordando especialmente a los valientes como Luis Robleto, cuya muerte en el exilio sirve como recordatorio de los sacrificios realizados en la lucha por un país libre y justo. El exilio forzado de García y otros directivos de Hagamos Democracia a Costa Rica fue una consecuencia directa de la cancelación de la personería jurídica de la organización en 2018, un acto represivo del régimen que no logró doblegar el espíritu de lucha y la determinación de sus miembros. La designación de Tefel como nuevo presidente se da en un contexto de renovación y reafirmación de los principios democráticos, donde la organización reafirma su compromiso con la ciudadanía nicaragüense y su lucha por la democracia. Aunque operando formalmente desde Costa Rica desde 2020, Hagamos Democracia continúa enfocando todos sus esfuerzos en fortalecer los cimientos de la democracia en Nicaragua, desafiando las adversidades y manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor para el país. Con un liderazgo renovado y una visión clara, Jesús Tefel se embarca en este nuevo capítulo, con la convicción de que la unión y la determinación serán las armas más poderosas en la búsqueda de la justicia y la libertad para todos los nicaragüenses. El compromiso inquebrantable de Hagamos Democracia en su lucha por una Nicaragua democrática y justa es un faro de esperanza en medio de las sombras del autoritarismo y la represión. Hoy es el momento de dar paso a nuevas ideas y liderazgos. Es tiempo de ceder el espacio para que otros continúen fortaleciendo nuestra institución y la recuperación de la democracia en nuestro país. Por último, deseo hacer un reconocimiento público a nuestro amigo y líder ejemplar Luis Gerardo. Fue un pilar fundamental en esta organización. Dedicó su vida a promover los valores democráticos, a luchar por los derechos de todos los ciudadanos y a trabajar incansablemente por una Nicaragua más justa y equitativa. Felicito al nuevo presidente de Hagamos Democracia, a Jesús Tefel. Chú, te deseo lo mejor y es un lujo contar con personas de tu gran valor y amor por Nicaragua. Adelante y conta siempre con mi apoyo.